Luis Hernández Tú les dices, que te propones nunca más volver ni a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya y te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado, me has echado al olvido Has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte, me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida, y aunque se lo que dices, yo guardo una esperanza todavía Ay papá, eso si vale Que no te importa mi dolor, que fui de todos el peor, que soy borrón y cuenta nueva Tú les dices, que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, que ni siquiera me recuerdas Tú les dices, que te propones nunca más volver ni a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver Tú les dices, que todo ha terminado ya y te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado, me has echado al olvido Has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte, me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque se lo que dices, yo guardo una esperanza todavía Ay papá Eso si vale Me has echado al olvido Has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque se lo que dices, yo guardo una esperanza todavía Tocita bueno, eh Música ¡Gracias!